Internet, Instagram, YouTube, están llenos de estafas sobre inversión y llenos al mismo tiempo de supuestos gurús que te prometerán hacerte millonario mañana mismo con tal de que compres su curso. Por favor, si quieres tener éxito invirtiendo, no hagas caso a esos estafadores. Por si no me conoces, mi nombre es Fernando Sánchez, llevo más de 7 años como gestor de activos profesional y donde he pasado de estar en la gestión de un fondo de inversión público de más de 150 millones de euros y con más de 3.000 partícipes a actualmente gestionar mi propio family office de 25 millones de euros. Sin embargo, no hace demasiado, bueno, ya han pasado 12 años, yo también me inicié en la inversión siendo inversor particular y gestionando una pequeña cantidad de dinero como quizás lo estás haciendo tú hoy. En ese punto, estoy seguro de que comencé con la misma ilusión que probablemente sientas tú hoy, pero también estoy seguro que probablemente sentíamos la misma incertidumbre y desconocimiento sobre cómo invertir correctamente nuestro valioso ahorro. En este vídeo voy a darte, a base de mi experiencia real y contrastada, las 10 claves de inversión que si hoy volviese a mi inicio me grabaría fuego en mi piel para no cometer esos errores que cometí y garantizarme el éxito en todas mis inversiones. Si quieres adquirir los conocimientos necesarios para tener éxito invirtiendo en bolsa en 2024, me gustaría ayudarte regalándote un curso de iniciación a bolsa totalmente gratuito de más de 6 horas. Para conseguirlo, simplemente tienes que escribirme un WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla o hacer clic en el enlace que encontrarás en el primer comentario de este vídeo y te regalaré ese curso sin ningún tipo de compromiso y de forma totalmente gratuita. La primera clave que toda persona que se inicia en bolsa o invierte no debe olvidar nunca es que solo podemos invertir el dinero que no necesitamos para vivir en el corto o medio plazo. En los inicios muchos sentís la necesidad de hacer crecer rápidamente vuestro capital y eso os lleva a invertir más dinero del que realmente podéis permitiros, como por ejemplo invertir todo vuestro ahorro disponible rápidamente en acciones. Entender una cosa importante, no podemos controlar la bolsa y por tanto no es posible que invirtamos en una compañía y que, aunque hayamos hecho correctamente nuestro trabajo de valoración, la acción caiga y el mercado, por supuesto, tarde tiempo en reconocernos su valor real, por lo que deberemos ser pacientes. Si hemos invertido un dinero que necesitamos para vivir, ya sea para pagar el alquiler o cualquier gasto esencial que tengamos en nuestra vida, esto podría llevarnos a una situación devastadora y podría hacer que tengamos que disponer de ese dinero en el peor momento de la acción y convertirnos por tanto en vendedores forzados para pagar esos gastos. El dinero que destinas a la inversión debe ser un dinero que debes considerar como que ha desaparecido por completo de tu vida y el cual volverá dentro de 10, 20 o 30 años en forma de qué? De tu jubilación y libertad financiera. Por tanto, aunque tengas prisa por ganar dinero con la inversión, no te precipites y sé racional con el dinero que vas a ir aportando. Esta disciplina en cantidades saludables para tu economía te permitirán ser paciente y al mismo tiempo te darán esa consistencia en tus resultados, ya que nunca vas a ser un vendedor forzado. Pasemos con la clave número 2, que es no especules, invierte. La mayoría de esos estafadores que intentan venderte métodos para hacerte millonario en bolsa te van a vender la idea de que puedes generar dinero diariamente y que harán que no tengas que trabajar, ya que esas inversiones te van a dar tu propio salario. ¿Comprarías este restaurante que ves ahora mismo en pantalla si te dijese esta cronología de precios? En marzo de 2023 el restaurante valía 10 millones de euros, en septiembre de 2023 el restaurante valía un millón de euros, en enero de 2024 3 millones de euros y hoy te lo ofrecen a un precio de 900.000 euros. Entiendo que tu respuesta es no, ¿verdad? Si lo hicieses estarías especulando y asumiendo un elevado riesgo antes de aceptar el precio, lo lógico sería saber cuánto gana o cuánto genera realmente este negocio y entender si estamos pagando un precio justo en base al beneficio y la calidad de la empresa. Muy bien, si estás de acuerdo conmigo, estás de acuerdo también con Warren Buffett y esa misma lógica es la que siempre, siempre debes aplicar a la hora de invertir en bolsa. No puedes especular basándote en gráficos de precio como te venden esos falsos gurús de la inversión. Debes invertir en base a los fundamentales del negocio y con la idea de que al comprar acciones de una empresa nos convertimos en copropietarios de los mejores negocios del mundo. La siguiente clave tiene que ver con esto que os he comentado de comprender los negocios. Clave número 3. Invierte en base a tus conocimientos. Si estás comenzando a invertir, estoy seguro de que estarás ya sometido a una enorme avalancha de noticias que intentan seducirte para que inviertas en esa supercompañía que revolucionará el mundo según te dicen tus compañeros de trabajo o en otra compañía que ha caído muchísimo y que va a subir seguro porque lo dice ese gurú de la inversión de internet. Mi consejo aquí es sencillo, olvídate de todo eso. Lo más importante en la inversión es que inviertas solo en aquello que entiendes y que se encuentra dentro de tu círculo de competencia. Si comienzas a construir una cartera de compañías que has oído de otras personas pero no tienes la menor idea de cómo ganan dinero o cómo funciona su negocio, te aseguro que estás condenando tu ahorro al suicidio financiero. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, entiendes que la inteligencia artificial va a cambiar la realidad económica y social actual pero no eres un experto en esta materia, debas perderte una inversión en este sector. Lo ideal en estos casos es siempre diversificar tu riesgo y la mejor forma de hacerlo es, por ejemplo, comprar un ETF sectorial donde puedas invertir en decenas de las mejores compañías de este sector y al mismo tiempo generar una buena rentabilidad sin tener que ser un experto en inteligencia artificial. Si te gusta la inversión en ETFs como complemento de tu cartera de acciones, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar por supuesto las notificaciones, ya que recurrentemente os subo los mejores ETFs que voy encontrando a lo largo del año como este vídeo que veis aquí de la semana pasada donde os explicaba un super ETF de inteligencia artificial. Siguiente clave. Clave número 4. No por leer más libros vas a ser mejor inversor. Lo típico cuando nos iniciamos en la inversión es pensar que debemos leernos cientos y cientos de libros sobre inversión para convertirnos en super inversores. Y de hecho, solemos recurrir muchas veces a esos libros que están totalmente desfasados, como es el caso del libro de Benjamin Graham, el inversor inteligente. Un libro que se escribió en la década de los 50 y por supuesto en aquel momento era increíble. Y es el libro que representa ser el padre del value investing. Pero después de 70 años, debo deciros que está totalmente obsoleto en muchos sentidos. Ya que las mejores empresas y las cuales dominan hoy el mundo son muy diferentes a las que eran en la época de los 50. Y por tanto, nosotros, como inversores inteligentes, debemos adaptar nuestra forma de valorarlas y entenderlas a la actualidad. No te obsesiones con leer libros. Mi recomendación, si queréis que os dé los tres principales libros que debéis entender, son Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, un libro muy sencillo que os va a ayudar a comprender por qué hay que invertir y de qué forma hay que hacerlo. Después, un libro donde os van a explicar los datos fundamentales de las compañías y entender un poquito acerca de la contabilidad, como es el libro de Mary Buffett, la interpretación de los estados financieros de Warren Buffett. Y después tenéis un libro muy interesante que yo siempre explico la importancia que tiene de comprender un equipo directivo a mis alumnos, porque son aquellos que van a dirigir y van a tomar las decisiones de inversión de las compañías, The Outsiders, de William Fondick. Un libro maravilloso y que siempre que visite una compañía le regalo a los equipos directivos si es la primera vez que los conozco. Clave número 5. No copies. Construye tu propia convicción. Obtener ideas de otros inversores famosos es totalmente lícito. Copiar esas inversiones sin ni siquiera analizarlas es uno de los mayores errores de inversión que puedes cometer. Como es lógico, podemos seguir la cartera de buenos inversores ¿para qué? Para encontrar oportunidades interesantes. Sin embargo, lo que no podemos hacer es invertir en ella, porque ese inversor haya comprado, ya que ese inversor probablemente habrá realizado un análisis en detalle y habrá construido por supuesto una convicción sobre esa idea, cosa que tú si has copiado no tienes. Para tener éxito en la inversión debemos analizar los negocios y poco a poco ir ganando convicción en base a los resultados que van presentando y al conocimiento que vamos adquiriendo y confianza acerca de ese negocio. La convicción es clave, ya que nos va a permitir en momentos de caída soportar esas caídas con total tranquilidad ya que podremos saber si es justificado o no el movimiento en el precio y por supuesto poder tomar ventaja de ello. Si hemos copiado y la acción cae y no sabemos nada acerca de la empresa, ¿qué hacemos? Llamamos a Warren Buffett para que nos diga si hay que comprar o vender. Obviamente Warren Buffett no te va a coger el teléfono y tu resultado probablemente sea vender en el peor momento. Recuerda algo muy importante, tus éxitos son tuyos y tus errores también son tuyos y te los tienes que tomar como píldoras de aprendizaje. Lo importante, no copies. Inspírate si consideras que es necesario, pero trabaja cada inversión y realiza un análisis de cada una de ellas. En línea con esto, vamos a la clave número 6. Volatilidad no es riesgo, es oportunidad. La mayoría de personas no entiende esta clave y asocia que si una acción fluctúa de precio eso puede implicar un enorme riesgo, pero nada más lejos de la realidad. El precio debéis saber que no refleja el valor real de una acción o no tiene por qué hacerlo. El precio viene determinado a corto plazo por qué? Por las emociones, por las noticias, por el ruido corto plazista que rodea a la acción y por supuesto a todo el mercado. Tu trabajo es saber en todo momento cuánto vale realmente la acción y en base a la fluctuación, al alza o a la baja de la acción, decidir si es un punto de compra o un punto de venta. Recuerda, el riesgo de una acción no viene determinado por su precio, viene determinado por el riesgo en sus fundamentales, es decir, en su generación de ingresos o de beneficios, los cuales pueden determinarnos si estamos ante un negocio que funciona bien o, por el contrario, se está deteriorando. Sobre esta importantísima cuestión, escucha la clave bonus que te he dejado al final de este vídeo y que probablemente sea la más importante de todo el vídeo. Clave número 7. No tengas prisa, no sientas ese fear of missing out, ese miedo de perderte la acción. En la inversión y como todo en la vida, las prisas nunca son buenas. Ese exceso de información que te he comentado al principio y al que estarás sometido diariamente a través de noticias y medios de comunicación puede llevarte a tomar acciones precipitadas. Cuando ocurrió la pandemia, todas las noticias acerca de la inversión aseguraban que el colapso sería permanente. Si en ese momento no tenías independencia de pensamiento, es probable que hubieses tomado una horrible decisión de inversión vendiendo tus acciones. Mira el increíble resultado desde entonces del S&P 500. Ahora mismo ocurre lo contrario. Los mercados están en éxtasis. La bolsa lleva subiendo más de seis meses consecutivos y las noticias te hacen sentir que si no estás invertido, estás perdiendo el gran tren de tu vida de la inversión. No te dejes engañar ni caigas en ese fear of missing out. La bolsa es el único tren de la vida que pasa muchas veces y de forma constante. Y es mejor, por supuesto, subirte a ese tren de forma conservadora que subirte a un tren kamikaze que puede terminar estrellado. Da pasos en firme y te aseguro que con paciencia vas a obtener unos resultados increíbles. Sobre esto que te acabo de comentar de escoger el tren conservador y no el tren kamikaze. Clave número 8. No busques sacar la bola del estadio. Busca consistencia en tus resultados. La inversión puede ser todo lo fácil que quieras o todo lo difícil que quieras. Es curioso como la mayoría de las personas se suelen sentir especialmente atraídas por aquellas empresas que se han desplomado en bolsa, esperando que, en estos casos, haya una recuperación estelar que nos haga ganar rentabilidades de triple dígito. Siento deciros que en la mayoría de esos casos, el desplome de esas acciones cae por realmente razones de peso. Y el resultado para los inversores es quedarse atrapados durante mucho tiempo e incluso de forma totalmente permanente en esas acciones. Esto es algo que no llego a entender. Yo creo que es algo innato de la naturaleza humana de meterse en problemas. Pero ¿por qué invertir en un negocio con problemas si podemos invertir en increíbles negocios en los que tenemos la total certeza de que dentro de 20 años van a ser mucho más valiosos de lo que son hoy? La inversión no se trata de hacer aciertos extraordinarios, sino de cometer pocos errores y generar rentabilidades estables. Y por encima, por supuesto, de la media de los índices. Y para esto te aseguro que no debes buscar mucho ni volverte loco a la hora de encontrar compañías y construir tu cartera de inversión. Recuerdo la frase favorita de Warren Buffett, regla número uno, no pierdas dinero. Regla número dos, no olvides la regla número uno. Clave número nueve, muy importante, jamás utilices apalancamiento. Es probable que si comienzas con poco dinero sientas, como te dije antes, que debes acelerar tus resultados y en ocasiones los inversores recurren a potenciar ese resultado tomando deuda a través del broker o invirtiendo con dinero que realmente no tienen. El apalancamiento es muy bonito cuando la bolsa sube, ya que si por ejemplo inviertes con una cartera de mil euros y te apalancas cinco veces ese importe, tu poder de compra es de cinco mil euros. Y si generas una rentabilidad positiva del 20%, sobre ese apalancamiento habrás generado otros mil euros, que equivalen al 100% sobre tu importe realmente invertido en el inicio. Pero imagina que en vez de subir ese 20%, el resultado es que la acción cae un 20%. Tu pérdida sería de mil euros y tu resultado sería que te quedan cero euros en la cuenta. La bolsa también baja. Y si combinas la inversión a corto plazo, la cual ya hemos dicho que es totalmente impredecible con el apalancamiento, el resultado es que al menos en España entre el 70 y 80% de las personas que hacen esta cosa tan absurda pierden todo su dinero. Así que por favor, nunca jamás utilices apalancamiento. Hablando de apalancamiento y de malos brokers, clave número 10. Elige un broker legal, un broker que no te da acciones fraccionadas. La pregunta sobre qué broker utilizar para invertir creo que es la pregunta más repetida de todo el canal y de toda la historia de invertir de cero. Yo no soy afiliado de ningún broker ni pretendo lucrarme vendiéndoos nada que yo no utilice. Por tanto, el único consejo que os quiero dar aquí y que realmente es importante es que utilicéis un broker de acciones regulado y que os ofrezca acciones reales, no derivados de acciones ni acciones fraccionadas. Ya que si poseéis acciones reales que sois vosotros los titulares y el broker quiebra, a vosotros os dará igual ya que vosotros sois los propietarios de las acciones y por tanto, vuestro riesgo es cero. Sin embargo, si invertís en derivados de acciones o acciones fraccionadas, las acciones debo deciros que no son vuestras. Si el broker quiebra, vosotros lo perdéis todo. Así que si no sabes si eres el propietario de tus acciones, mi consejo es muy sencillo. Llama a tu broker y aclara esta importante cuestión. Sin embargo, como consejo y sobre el tema del broker, me da la sensación de que muchos de vosotros intentáis aprender a correr antes de ni siquiera saber caminar. Antes de preocuparte por cuál es el mejor broker, te recomiendo que te centres en aprender todo lo necesario para saber analizar una compañía e invertir con éxito. Recuerda, al final del día serás tú con tus conocimientos quien tome las decisiones de inversión, no tu broker. Y sobre esto viene la última clave, la clave bonus, la clave que probablemente es la más importante y que debería haber sido la primera. Antes de invertir en cualquier acción, debes saber que la mejor acción del mundo eres tú. Mi consejo es que antes de lanzarte, como te he dicho, a invertir, te asegures de tener todos los conocimientos necesarios para no cometer ningún tipo de error que te he comentado a lo largo de esta lista de 10 claves. Pero sobre todo, es muy importante que inviertas en ti por lo que te he indicado en la clave 6, para que sepas obtener el valor intrínseco de una acción en todo momento. Esto lo que te va a permitir es saber cuándo debes vender, cuándo debes comprar y qué está ocurriendo en la acción. Sin este conocimiento, debo decirte que nunca vas a estar invirtiendo, sino que lo que vas a estar haciendo es especular. Como te dije al principio del vídeo, si quieres aprender, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita. Nos puedes pedir ese curso Iniciación a Bolsa totalmente gratuito de más de 7 horas, donde vas a aprender todo lo necesario para obtener el valor intrínseco de una compañía y, repito, totalmente gratis. No tienes excusa. Sin más, espero que te haya podido aportar valor con este vídeo de estas claves. Es un vídeo muy importante que creo que es necesario que lo hayas visto si estás comenzando a invertir y, si no estás comenzando a invertir, también estoy seguro que te habrá aportado valor porque es muy importante no olvidar estas claves y, a veces, cuando invertimos, nos olvidamos de ellas. Sin más, os mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!